Hemos tenido la ocasión de comprobar un poco las políticas que viene haciendo la Junta de Andalucía y que tanto han mejorado en los últimos meses y gracias también por el detalle de haber colocado el escudo de Castilla y León presidiendo esta sala para un acto como el que hoy nos ocupa. El mensaje que queríamos lanzar hoy al juntarnos aquí varias comunidades autónomas es el deseo de las comunidades autónomas de ser parte activa y decisiva en la lucha contra las consecuencias y los efectos de esta pandemia, tanto en la prestación de los servicios públicos que nos son encomendados como en la recuperación económica y social que tenemos por delante cada una de las comunidades autónomas y queremos asumir ese papel protagonista que nos corresponde, gestionando servicios públicos tan importantes en una crisis sanitaria como la que abordamos, servicios como la sanidad, la educación, los servicios sociales y apostando también en este caso por las políticas para la recuperación económica y para la protección social de las personas que están pasando más dificultades. Y cuando nosotros planteamos estos recursos que necesitamos las comunidades autónomas, no lo hacemos pensando en las comunidades autónomas o en la política de las comunidades autónomas, lo hacemos pensando en los servicios y en el interés de las personas que viven en nuestras comunidades autónomas y por tanto el planteamiento que hoy hacemos, que es un planteamiento abierto para toda España, es la necesidad que tenemos las comunidades autónomas de contar con recursos suficientes para abordar los retos de una sanidad, unos servicios sociales y una educación de calidad en este momento que atravesamos y también para hacer políticas para la recuperación económica, para el empleo y para la protección social. Y por eso estamos pidiendo que no se reduzcan en modo alguno los anticipos a cuenta del sistema de financiación, que dispongamos de fondos europeos con criterios objetivos y transparentes, que podamos disponer de ese fondo COVID para el objetivo del año 21, un fondo extraordinario de esta naturaleza, y que haya una asignación justa y razonable del escenario de déficit para las comunidades autónomas y por tanto que esa distribución se produzca de forma más equilibrada entre el Gobierno y las comunidades autónomas.